que se toste bien el melón bien tostadito y ahora lo que yo voy a hacer es voy a montar los huevos bien montados ponemos como para un bizcocho ¿qué tal vas con el melón, Juan Carlos? bien, ya está tosadito venga, ponemos esto aquí ya tenemos el primer plato controlado, nos vamos con el segundo le ponemos dos cucharadas de azúcar una por huevo y vamos a ponerle un poquito de vainilla entonces lo que voy a hacer es con la vainilla así arrastro, arrastro hasta que me salgan las semillas podemos hacer así o utilizar azúcar avainillado ahí las semillitas todo junto y con la máquina simplemente a montar primero suave y luego más fuerte que monte bien esto lo saco ya si, aquí tienes un platito y vamos a esperar a que esto monte y enseguida estamos para terminar el plato súper rico acordaros aquí tengo yo dos huevos bien montados estos son dos huevos bien montados lo demás son tonterías mira como cae pues ahora lo que vamos a hacer es ahí echamos así no vamos a tapar toda la fruta que se vea un poquito de fruta pero tampoco nos vamos a quedar cortitos que lleve bien de masa ahí bueno y esto lo mismo que yo le he metido vainilla puede ser cualquier otra esencia puede ser canela puede ser puedes ponerle también un poquito de menta lo que quieras y al gratinador y esto al gratinador abrimos la puerta ponemos los dos dentro y los dejamos ahí cerramos y mientras la masa de huevos de bizcochito se va se va haciendo va cuajando la fruta se va a templar un poquito la de arriba la de abajo no a ver y esto vamos a ponerlo así un par de tenedores y ya nos vamos a emplatar mira tumbamos aquí y vamos a poner uno con melón y otro sin melón el taco de melón es gordo y lo que vamos a hacer es lo vamos a repartir uno ahí este lado está más bonito así y el otro tal cual a la cama ahí esto ¿tú crees que a tus amigos les va a gustar? que no les guste ya les me los mandas me los mandas lo digo si queréis pues yo he visto que vienen amigos de los que vienen a cocinar ¿no? sí hombre se lo digo a Antonio que se anime que se anime y a Carlos y a Juan Carlos o sea Antonio Carlos y Juan Carlos ojito con lo que decís que yo os espero aunque no creo que se animen porque como yo soy el cocinilla ellos nada más están en la mesa para sentarse y se lo digo porque se lo dan todo hecho ellos son los críticos bueno esto lo dejamos ahí preparadito y vamos a mirar que tal nos va nuestro gratinador esto va le queda una nada os abro la puerta para que lo veáis pero enseguida la cierro ¿lo veis? ya va cuajando un segundito mientras eso se nos va haciendo lo que voy a hacer va a ser coger dos puntitas de menta y ya tenemos todo preparado y a esto le voy a poner un poquito de perejil pues nada yo ya que a estos les gusta mucho lo del mousse que me ha hecho mucha gracia yo tengo una amiga que juega muy 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 bien hace poco les gané con otro amigo a Juan Carlos y a Carlos aunque luego la revancha no ganaron pero la buena la ganamos nosotros ¿qué os gusta? ¿jugar con una buena mano o arriesgar? no normalmente para divertirnos echamos dos una es la primera el que gana y luego la revancha sí pero me refiero cuando te entran cartas o cuando no te entran porque a veces cuando no te entran puede ser mucho más emocionante cuando no te entran tienes que saber jugar sin cartas porque jugar con cartas sabe a todo el mundo ¿y los gestos? ¿manejáis? sí las señas y todo eso ¿sí? sí las señas bueno es que jugar con cartas sabe jugar todo el mundo al mundo pues esto ya está ¿eh? ahí venga un platito a la mesa ni tocar el plato que esto quema ponle tú a uno la menta la que quieras al otro se la pongo yo la más grande es que bien huele la menta que bien huele la menta y el plato el plato entra por los ojos bueno tú ahora enséñame cómo has tomado los apuntes ya ves esto cómo está jugoso como he podido más o menos creo que a ver pues bueno tenemos una letra estirada cosa que se ve que Juan Carlos no lo es veo que ha puesto muy poco yo creo que tiene las cosas claras yo creo que no vas a tener dudas lo peor va a ser como se te olvida algo en la compra porque aquí lo de sustituir sobre todo en el primer plato puede dar problemas y en este postre lo único que te digo es que no uses ni frutas muy duras ni de mucha agua ahora solo nos queda verla Juan Carlos que tal se maneja yo tengo unas ganas de verles a tus amigos que me muero yo también os invito muy bien bueno Eva pues ya estamos aquí en mi pueblo en Riaza vamos a ver si hacemos la compra vamos primero a la frutería y a ver que nos sale ¿vale? hasta luego hola buenos días hola buenos días ¿qué querías? una piña una piña que sea buena pues mira una del monte bien buena un melón un meloncito yo creo que este te va a salir muy bueno un par de melocotones o tres dos o tres melocotones tres pimientos rojos y dos verdes dos rojos pues ¿qué vas a hacer? pues un plato un poco raro un poco raro pero bueno el postre es lo mejor sí dos pimientos un par de peras ¿peritas de agua? ¿qué eres? ¿o de conferencia? de agua bueno hecha tres por si acaso es mejor que sobre es para unos amiguitos o qué sí voy a invitar a unos amigos ah pues mira yo también soy tu amiga lo que pasa es que ya llegas un poco a la tarde ay quiero también unas fresas échame ocho fresitas sí fresas no hace falta muchas tampoco a ver y también unas cerezas también unas cuantas vale con estas vale ¿así? sí con estas cuantas no me falta unos plátanos platanitos que estén maduritos ¿cómo los quieres? maduritos sí eso mismo los hecha un par de ellos tres pues todo 18,60 esto por aquí muy bien pues muchas gracias y que te salga todo muy bien vale hasta luego adiós bueno pues ya tengo todo lo de la frutería ahora vamos a por la a la tienda a comprar lo que me hace falta venga vamos para allá yo creo que grisano se pondrá muy nervioso yo eso no sé si lo sabrá hacer pero nosotros seguro que no lo vamos a saber comer a mí me parece que va a ser regular ni muy difícil ni muy fácil la verdura me gusta poco empeño no le va a faltar a mí creo que no me va a gustar y a los demás seguramente tampoco porque aquí somos todos carnívoros intentaremos probarlo y comerlo yo no sé si nos va a gustar no sé si nos va a gustar